No pondrás en tu piel lo que puse yo delirio Se fue y me niego a creer que se fue y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si lleve en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño de su gran sueño Prométeme que si la ves no pondrás en tu piel lo que puse yo delirio Delirio Yo la abracé y sin miedo y me abrazó Y aún me testo ese fuego que me quemó su brillo Su brillo ¡No te amantes! ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer para amar y engañar Ya no te mojes tus labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora mejor después Y yo que te deseo a morir Te importa, esta es la última vez El orgullo puedo esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos del hombre Me sientes cada vez que me voy Música 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 Ya no quiero así volver Solo tienes que saber Solo tienes que saber Que lo nuestro ha terminado Sin orgullo me has dejado ¿Qué más quieres tú de mí? Cuánto tiempo yo viví a tu lado Sin saber que mi amor no te importaba Sin saber que me engañabas Y yo te he dicho todo de mí Es mejor olvidar Ya no quiero verte más Ni sufrir, ni llorar El amor no es así Tú sabrás que te amé Como nadie pude amar Pero todo terminó Traicionaste lo mejor De mi amor De mi amor De mi amor De mi amor Y sigue bailando Y sigue bailando Gozando Bailando Mamita Vamos a tomar una cerveza Música La fórmula La original Música Tú eres Aquel amor que busco yo Para siempre Música Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a tomar una cerveza Música Mi nombre me dijo que se iba Con unas amigas Te encuentro en el baile Y descubro Todas sus mentiras Ella baila con otro Me rompe el corazón Ella besa a otro Qué desilusión Tengo poca plata Yo no tengo amor Hablaré cerveza Todo este dolor Tengo poca plata Yo no tengo amor Hablaré cerveza Todo este dolor Música Mozo Una cerveza Una y otra más Mozo Una cerveza La tengo que olvidar Mozo Una cerveza Una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Moviendo la cadera Moviendo la cintura Música Como dice Música Música Paso mis días triste y borracho Pensando solo en ti Yo sé que tú ya no me quieres Chiquita, chiquita, presumida No ha sido olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho 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 Borrachito Paso mis días solito Borracho Borrachito Tomando vino Tomando vino Borracho, borrachito, todos los días solitos Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Borracho, 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 borracho Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor De hecho abuelo era uraña, me sentí su protector, ya era mía Mi beba preciosa, por siempre estarás en mi corazón, te amo Todos los días cuidaba de ella, protigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando el vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Baja sufrir, baja sufrir, baja sufrir, cuando te acuerdes Paloma quena, vete y vuela, ahora te vas a ir y me dejas con mis penas Baja sufrir, baja sufrir, cuando te acuerdes Paloma quena, vete y vuela, ahora te marchas y me dejas con mis penas Esa tarde te conocí, tú eres la colegiala que yo esperaba Cari tu sonrisa, me dio bocado y yo el día sueño que estás junto a mí Y solo pienso en ti Esa tarde te conocí, tú eres la colegiala que yo esperaba Cari tu sonrisa, me dio bocado y yo el día sueño que estás junto a mí Y solo pienso en ti Colegiala te confieso, si no me dejas mi corazón se mueve Porque te amo Yo te necesito, eres mi dicha, crees que te miento Pero soy para ti Y tú eres para mí Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro Yo te necesito, eres mi DJ y todo el día sueño que estás junto a mí Y solo pienso en ti Yo te necesito, eres mi DJ y crees que te miento Pero soy para ti Y tú eres para mí Colegial de mi vida, yo te quiero Y yo te necesito, eres mi DJ y crees que te miento Aquí está Arturo Donato y DJ Me dirás más allá Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándote la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no Si lo lloras tú Escribiré, escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!